¡Muy bien! Ay, candela, 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 cogemos Margarita le va por todo lo veo Que se me cae en el cuarto Ay, candela, 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 cogemos Ay, mira que no apague la huella Como tú, la ña, cogemos Ay, candela, 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 cogemos Ni que apague en el fuego, ni que apague en el fuego Tú, mamá Ay, candela, 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 cogemos Ay, 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 candela, cogemos